Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores del canal de YouTube a cargo del cuerpo académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México? En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Germán Morales Chávez, a quien agradecemos que esté con nosotros. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Toda su formación la realizó la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en la FESI destacada de la UNAM, impartiendo clases de licenciatura, coordinando programas de atención a estudiantes de bajo nivel de desempeño académico, realizando investigación en el área educativa y bueno, todo un amplio currículum que tiene el doctor y que pues está aquí con nosotros. En este día el doctor nos viene a presentar un tema muy interesante para todos nosotros que somos psicólogos, que se refiere al papel de psicólogo en México y cómo puede contribuir a la realidad de nuestro país. Doctor, pues primero que nada le agradecemos nuevamente y mi primera pregunta sería, ¿cuál es el papel del psicólogo en México? ¿Cómo está en la actualidad? Muchas gracias. Hay que hacer un poco de historia para responder a esa pregunta. Los psicólogos psicólogos tienen una dualidad al interior del aula y una característica fuera de ella, ¿no? De la escuela. Al interior de las aulas el psicólogo puede tener una de dos variantes o las dos variantes, como profesionista o científico. Y en el caso de su carácter fuera de las aulas, al psicólogo se le ha conferido una cédula profesional que lo acredita como un profesionista, pero no siempre fue así. O sea, esto se consiguió en la década de los 50, este estatuto como una profesión. La psicología entonces, desde esa época, se ha constituido en un cuerpo académico, pero también se ha constituido en un grupo de profesionistas que están trabajando en diversas áreas, que también se ha diversificado. El egreso de los estudiantes de psicología también ha sido proporcional al ingreso y al creciente aumento de las escuelas de psicología. En los años 60 había tres escuelas escuelas de psicología. Actualmente hay más de 700. Quiere decir que hay muchos psicólogos que están egresando de escuelas de psicología. El punto es que nuestra disciplina tiene una peculiaridad. Es una disciplina en la que el consenso parece ausente. O sea, ¿con qué trabajamos, qué estudiamos, qué hacemos? Es muy diverso. ¿Qué nos pone en la misma condición que a un egresado de otra escuela, pública o privada? Nuestro título, es decir, una licenciatura en psicología y nuestra cédula profesional. Entonces, pues esto ha impactado en que tenemos muchos egresados. También hay muchos problemas sociales, pero hay que reconocer que los psicólogos se incorporaron al campo de trabajo, los campos de intervención social. Tardíamente, aunque hay muchos psicólogos, propiamente como tal, no tenemos un campo de trabajo. ¿Por qué? Porque los campos de trabajo y las profesiones surgieron por una serie de dinámicas sociales y son justamente estas problemáticas sociales y la necesidad de resolverlas las que generaron las diferentes profesiones. Entonces, tenemos profesiones que se justifican socialmente. Hablemos de la más reconocida, la medicina. Ahí tenemos una profesión que nadie cuestiona su relevancia y su importancia. Tenemos otras que, de alguna manera, con todos estos cambios y simplificaciones que han permitido las ciencias de la comunicación, pues están casi en vías de perder terreno y algunos han de desaparecer. Por ejemplo, como la contaduría. Y tenemos la psicología, ¿no? La psicología ha llegado al campo de trabajo exigiendo un terreno, pero pues la verdad es que estos terrenos en los que podemos intervenir, pues ya estaban repartidos. Lo cierto es que los psicólogos tenemos una ventaja respecto a los profesionistas. En la medida en la cual nos comprometamos a estudiar, intervenir, modificar el comportamiento humano, pues prácticamente podemos trabajar en cualesquiera área. Y entonces eso nos abre la posibilidad de campos que antes estaban cerrados, no estaban pensados para el psicólogo. Y piensan algunos que históricamente definían la participación del psicólogo, el de la salud y la clínica. Históricamente así nos visualizaba la gente. Nos sigue visualizando, pero los psicólogos ahora en el campo de la salud hacemos otras cosas que no tienen que ver con el asunto de la terapia, el diagnóstico de personas con problemas mentales. Ahora tiene que ver con favorecer la recuperación y la promoción de la salud, la derecha terapéutica, diseño de mejores condiciones de seguimiento de tratamientos, de rehabilitación, etc. Pero otros campos como la publicidad, en la que estudiar el comportamiento de los consumidores, abrió la posibilidad para que los psicólogos ahí pudieran hacer cosas. Y otros tantos campos, el deporte, o sea, ahí también se ha visto toda una posibilidad de acción. Y que no tiene que ver con que el psicólogo va a llegar ahí y va a echar por raza. O sea, una buena preparación de los psicólogos impactará en hacer una intervención orientada a solucionar problemáticas sociales particulares, pero requerimos de trabajar con otros. Porque como llegamos tardíamente a estos campos de trabajo, lo que ocurre es que ya hay gente, profesionistas y no profesionistas o paraprofesionistas, que se encargan de eso. Entonces en la escuela ya hay un profesor, en el ámbito de la salud ya hay un médico y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con estos profesionistas asesorando para que ellos implementen las acciones encaminadas a solucionar problemas. Dicho de otra forma, en la actualidad el psicólogo participa resolviendo problemas. Lo hace de forma indirecta y asesorando a otros profesionistas, no profesionistas y paraprofesionistas. ¿Tratamos de trabajar interdisciplinariamente? Sí, sí, pero esa ya abre otra discusión interesante que nos devuelve a las aulas, que tiene que ver con lo siguiente. Para que ocurra la interdisciplina, primero tiene que haber disciplina. Si no hay una disciplina psicológica, ¿con qué puede trabajar interdisciplinariamente el psicólogo? Para eso un psicólogo requiere una sólida formación que le permita de alguna manera asesorar sin invadir el campo disciplinario de otros profesionistas o científicos. Entonces es un poquito esa la idea de cómo surge la interdisciplina. La interdisciplina surge para resolver problemas sociales que por su complejidad requieren de la participación de diferentes actores. El psicólogo es uno de ellos. Entonces, pero el psicólogo tiene que llegar con un bagaje por compartir. No llega a ver a qué lo ponen a hacer, porque entonces contribuimos a que se pierda la identidad profesional del psicólogo, que es algo que también ocurre muy frecuentemente. Entonces, más que nada ahora, en estos tiempos en los que todo el mundo habla de interdisciplina, también deberemos de señalar y subrayar, por ejemplo, a los estudiantes que sin disciplina no puede haber interdisciplina. Tú antes de venir a resolver un problema social, tienes que resolver problemas teóricos. Primero tienes que responder a preguntas que le competen a los psicólogos antes de que vayas a asesorar a otro cómo modificar desde una dimensión psicológica los problemas sociales.